El mismo empresario ha mencionado que su error pudo haber sido no haberle aportado en su campaña. ¿Qué dice usted a esto? Bueno, que es cierto. Él simpatizaba y era lógico con el PRIAN, porque él fue bien atendido durante mucho tiempo, desde la época de Salinas de Gostaria. Él es beneficiario del régimen que nosotros combatimos, que lo consideramos un régimen de corrupción. Es claro que no compartimos puntos de vista, ni tenemos ninguna relación, ni lo conozco. Seré él porque es de estos que se beneficiaron cuando la piñata, cuando se rompió la piñata, cuando entregaron las empresas a los bancos, que eran de todos los mexicanos, a particulares, sobre todo a los allegados, a Carlos Salinas de Gostaria, y se formó el llamado Grupo Compacto. Por lo demás, pues yo llegué aquí por el apoyo de los mexicanos, por el apoyo del pueblo. No me apoyaron grupos de intereses creados. No me apoyó la oligarquía, me apoyó el pueblo. Entonces tiene razón, lo que plantea. Él no me apoyó, pues ¿cómo me va a apoyar? Yo, antes de la elección, ya lo estaba denunciando, y esto pues es parte del juicio del señor Lozoya. Por ejemplo, esa planta de agro nitrogenados, nitrogenados, y se decide en el gobierno pasado comprarla. Ya porque así son. Cuando les conviene, son privatizadores. También cuando les conviene, son estatistas. Ahora se está procediendo legalmente, y el señor dice, pues es persecución política. No. Y, además, ofreció que si compraba altos hornos de México, lo primero que iba a hacer era hacerse cargo de pagar los 200 millones de dólares. Me hicieron la propuesta, dije, adelante, que nos reparen el daño. Entonces el señor dijo, no, no tengo nada que devolver. Últimamente creo que dijo, si le ofrece disculpa el presidente, entonces sí devuelvo los 200 millones de dólares. Pues ya le ofrecí disculpas porque yo lo que quiero es que regrese, pero lo que se le vó.